Bueno, mientras un segmento de la población piensa todo lo contrario, el economista y vicetecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, el señor Antonio Siriago, ha expresado que es positivo el hecho de que las administradoras de fondos de pensiones o AFP tengan una enlaverada rentabilidad, ya que esto favorece a la economía local y también al mismo trabajador. Y además eso va a favor de los afiliados, aquellas personas que en un futuro van a recibir sus pensiones. De manera que entendemos nosotros que dentro de esta coyuntura de crisis, una rentabilidad de un 10% es una excelente noticia para los cotizantes de las AFP.